Gracias compañeros, justamente nos encontramos en este momento en la terminal Tres Cruces para conocer más acerca del movimiento de cara a este fin de semana que para muchos es fin de semana largo. Es por eso que estamos en este momento con Pablo Saraví, que es el jefe de control de la torre de Tres Cruces. Bienvenido Arriba Gente. Hola, muy buenos días. Bien, hasta ahora la terminal está con un movimiento súper tranquilo. Este, nosotros en el día de hoy estamos esperando los arribos de las personas más sobre la hora 20 en adelante. Y bueno, este fin de semana se ha dado, con respecto al año pasado, con una baja de un 45% de los servicios. Y en comparación con fines de semanas anteriores, por ejemplo el fin de semana pasado, se ha dado un pequeño incremento de un 8%. Es decir que la pandemia sigue golpeando, ¿no? El viernes en particular se notó un incremento de los servicios que salieron hacia el norte del país. Es decir, Artigas, Paisandú, Ribera, Salto. Y sobre el sábado de mañana se notó un pequeño incremento de los servicios que salieron hacia el este. Es decir, Rocha y Maldonado. Bueno, nosotros vamos a estar cerrando esta semana, este fin de semana largo, desde el viernes hasta mañana, inclusive martes, con un entorno de unos 3.000 servicios entre arribos y partidas. ¿Los viajantes toman alguna medida, como por ejemplo hacer más reservas con anticipación? ¿Han notado un cambio en el comportamiento de cara justamente a la emergencia sanitaria? En ese sentido, yo no he notado cambios. Sí, se siguen viendo colas dentro de la terminal. El viernes, sobre todo, se veían filas de personas en las distintas empresas para sacar pasajes justamente. Es decir que esos hábitos creo que todavía faltaría modificar un poco. De todas formas, la terminal tomó medidas, como por ejemplo la utilización de todos los andenes, más personal de seguridad. Háblenos acerca de todas las medidas que se están tomando por el COVID-19. Es correcto, si bien la terminal a diario tiene medidas ya tomadas para todo el tema de los controles sanitarios, en este tipo de fechas especiales, ese tipo de medidas se incrementan, haciendo, como tú bien lo decías, uso de la totalidad de los andenes para que no se armen aglomeraciones de personas. Y hay puntos donde nosotros tenemos controles con nuestro equipo de guardia de seguridad que es en todas las puertas de la terminal, donde se hacen controles de temperatura y se coloca el conejero en las manos del 100% de las personas que ingresan al edificio. Es decir, en esos puntos se generan refuerzos justamente para evitar aglomeraciones allí. También se abren todas las puertas que la terminal tiene para usar y bueno, se incrementan también lo que son las medidas de limpieza, con el personal de limpieza que tenemos en el interior del edificio. ¿La gente acata? ¿Han tenido que acercarse a alguien y pedirle que se separen un poco o no? No, las personas realmente respetan todas las normas, es decir, en ese sentido no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Incluso, bueno, también hay otras medidas dispuestas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es, bueno, todas las personas que viajan deben de brindar sus datos personales. En ese sentido tampoco se tiene ningún tipo de inconveniente. Perfecto. Pablo Sarabí, muchísimas gracias. A las órdenes. Volvemos nosotros con ustedes a Estudios. Gracias.